estamos felices estamos en la verdad estamos viviendo con el padre de la verdad y el padre de la mentira afuera chao el señor está y vive con nosotros me ha hecho libre y me va a ser siempre libre la verdad no la mentira chiquitita no la mentira rosada no la mentira piadosa porque ya descubrimos que el padre de la mentira satanás y él fuera de mi vida y veamos que para que eso pueda ser y para que yo pueda seguir la verdad en el señor él me deja su palabra me deja su palabra para que yo vaya aprendiendo poquito a poco me dice no tengas miedo yo estoy contigo vamos y hoy día el espíritu santo me ayuda estoy en lucas 21 como subtítulo la ofrenda de la viuda estaba jesús viendo como los ricos depositaban su ofrenda en el arca del templo vio también una viuda muy necesitada que echó allí dos monedas de poco valor y dijo les aseguro que esa viuda pobre ha echado más que todos los demás porque esos han echado lo que les sobra mientras que ella ha echado desde su pobreza todo lo que tenía para vivir palabra de Dios todo lo que tenía para vivir hermanos queridos ahí está nosotros nos entregamos todo servimos o somos de esas personas que si hacemos calidad pero con lo que sobra ahí publicamos en todas partes voy a ir a tal lado mire yo di mira yo di yo di hoy yo voy a ir a dar por ahí la palabra dice que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda en la izquierda lo que hace la derecha significa lo que yo entré y en el amor del señor y ejemplo hermanos queridos me acuerdo que en paz descansa una amiga ella era soltera ya tenía un buen pasar y ella me decía trini yo ayudo todos los meses a mí no me piden para que yo ayudo y como lo hace pues un día me contó me dijo sabe que me tomo una tomo mercadería ropa compro mercadería compro ropa no la que yo tengo sino que compro para los niños para esto que se yo y me tomo una micro y me voy al paradero en ese tiempo de los paraderos a las micro jajaja nada que ver como ahora bueno y llegaba esa población y se paseaba y veía ahí pobrecitos tierra de piso de tierra de los limpiecitos que si yo le decía el señor les regala esto y les dejaba y se iba todos los meses hermano eso quien sabía bueno yo lo cuento porque ella me lo cuento conversando las cosas eso es hermano querido entregar si ella compraba no 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 claro que sea le costaba también no era que fuera aquí voy a sacar esto de aquí de acá lo que tengo no hermano querido así que creemos entreguemos a lo mejor no tengo dinero a lo mejor no tengo cosas pero a lo mejor tengo si una sonrisa si tengo una palabra amable el señor de alguna forma tú le puedes ayudar a los demás en vez de estar pelando que los curas que la iglesia bueno ora por último si no puede ya así que hermanitos queridos hermanitos queridos ofrendamos ayudemos hay muchas instituciones hay muchas partes que necesitan ya y muchas personas dicen hoy lo asocian nomás y la parte espiritual hermano querido yo le pongo ejemplo acá también nuestro jardín para Dios no es cierto estamos en una campaña de apoyo mucha gente dice pero para qué para ayudar a personas que vayan a los retinos que no tienen dinero que van a las jornadas y no pueden dar algo no se cobra por el almuerzo no pueden dar pero ay pero lo asocian y la parte espiritual hermano querido así que tengamos en cuenta también las obras sociales de la parte espiritual y ganader las mujeres comun Pisar